Bueno, Cepo, ¿con qué expectativas se arranca otra temporada? Bueno, ilusionado, como siempre. Cada vez que empezamos estamos con esa sensación. Lo que pasa es que esta temporada va a ser diferente, porque la mayoría de los jugadores no están, no es como las temporadas pasadas, así que hay que adecuarse a estar en una situación y trabajar con los jugadores que tenemos, seguir con la planificación. Y para pensar más en el equipo, en la formación, en la idea, hay que esperar a septiembre, que es donde más o menos vamos a tener el equipo completo. ¿En qué cambia la preparación teniendo en cuenta que lo más importante va a estar sobre fin de año y no en septiembre, no? No sé, nosotros tomamos con seriedad cada torneo que nos toca jugar. Este Super 20 es un torneo nuevo, es algo diferente, así que bueno, vamos a ver cómo se establece el juego, pero bueno, le vamos a dar la importancia que se merece y bueno, la idea es ser competitivos y en cada vez que nos toca jugar aprender a ser, como te decía, de competitivos y aprender a ganar, que es lo importante, lo que establece el carácter del equipo, así que trataremos de jugar del minuto uno de la mejor manera. ¿El trabajo conduce todo a mantener la línea de juego y a continuar con este proyecto de BayoBasket? Sí, los objetivos son los mismos, el que estamos teniendo en las últimas temporadas, jugadores jóvenes que entiendan para lo que nosotros estamos trabajando, buscar el desarrollo individual de cada uno de los jugadores y bueno, tratar de encontrar una química rápida de equipo y tratar de seguir mejorando como tal. Tenemos todavía la idea de mejorar el funcionamiento global, el funcionamiento de equipo y a partir de ahí desarrollar a los jugadores más jóvenes. ¿Puede llegar a ser un equipo más largo que otras temporadas este? Puede ser un equipo más largo y la idea es que jueguen mejor, es lo que apuntamos esta temporada. La idea es que, bueno, a pesar de la ausencia de Lucio, el equipo se potencia en rendimiento, creo que Máximo tiene que dar un paso adelante y bueno, la llegada o la recuperación de Santiago tiene que ser clave para nosotros y bueno, después mejorar el funcionamiento a partir de perder un jugador por ahí muy ofensivo a un jugador por ahí más ordenador y más líder de equipo. Así que creo que podamos tener una buena sensación con el equipo y mejorar en el volumen de juego, más que nada.